La Junta Central Electoral recordó a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que el plazo para presentar candidaturas vence el próximo jueves 7 de marzo y tiene que ser como la segunda prórroga, ¿verdad? Sí. Más o menos, ok. Esto con miras a las elecciones presidenciales y congresionales de mayo. Hoy vamos a recibir, en esto no tiene nombre, al candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Jr. Hacemos la salvedad porque el padre es secretario del PLD. Pero con Charlie Mariotti Jr. vamos a conversar sobre estas alianzas que se llevan a cabo en esta organización política y sobre posibles compañeros de Abel Martínez a la vicepresidencia. Ahí, Charlie, en la que te has metido. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor Alba, don Roberto, agradecido de este espacio. Gracias por la invitación. Charlie, cuéntanos, el PLD ya está listo para cerrar este ciclo de alianzas para la fecha que la Junta dice que ya es el tope para, digamos, para la prórroga, que es el 7 de marzo. Eso es ya, eso es en tres días. ¿Cómo está el PLD? Así es, ya estamos preparados, ya en el aspecto electoral hemos consolidado una alianza robusta en el marco de rescate RD. Pactamos para 25 senadurías y estamos muy felices con lo que se logró. Obviamente nos hubiera gustado poder pactar para las 32 porque definitivamente que eso elevaba nuestras posibilidades de hacernos con la mayor cantidad de plazas posibles, pero estamos contentos con lo que se logró y creemos que tenemos muchas oportunidades de reencauzar el Congreso Nacional. Charlie, ¿cómo va la campaña acá en la circuncrición número uno? Muy peleada la circuncrición número uno. Sí, definitivamente que es muy peleada una circunscripción bastante particular, ¿verdad? Muy importante para todo el panorama político, pero nosotros hemos decidido desarrollar esta campaña casa por casa, sector por sector, barrio por barrio. Hemos estado visitando a todos aquellos que nos abren las puertas de su casa, hemos estado llevando nuestras propuestas, pero sobre todo hemos estado escuchando a la gente, escuchando cuáles son sus necesidades, porque definitivamente que no se representa bien lo que no se conoce. Para nosotros ha sido de mucho agrado ver cómo la gente nos recibe en sus hogares, cómo nos cuentan sus necesidades y cómo obviamente esperan que nosotros podamos encauzarlas y buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Un esquema o un panorama electoral complejo, difícil, no les miento, pero sí nos tiene muy esperanzados en que nos va a ir bien, porque el recibimiento que hemos percibido de la gente nos tiene bastante positivo. ¿Quién más te acompaña en las candidaturas a diputados por el PLD acá en el Distrito Nacional, especialmente en la circuncrición o no? Bueno, Roberto, yo creo que el PLD, sin ánimo de darnos bombo, ¿verdad?, como se dice por ahí, ha consolidado la mejor boleta electoral para circunscripción alguna, la que tiene aquí en la 1, creo que es la mejor de todos los partidos, la mejor oferta electoral, está constituida por Yuria Enrique, está constituida por Chanel Rosa, también ahí está Claudia Rita, que es una estrella, es nuestra secretaria de la Mujer, ahí está Cherine Valle, también está doña Jacqueline Ortiz, que es una mujer que tiene una trayectoria larga en política y muy exitosa y, bueno, un servidor que está tratando de hacerse el camino propio y tratando de llevar nuestras propuestas a la mayor cantidad de personas posibles y, sobre todo, agradecido de la oportunidad que nos ha dado el partido de involucrarnos, de ser parte, de no estar al margen y de conocer más a fondo esta demarcación que nos vio nacer, nos vio crecer y nos ha visto desarrollarnos. Un tema, tienes el don de la palabra de tu padre, y eso, no, no, pero bien, suerte que te pareces a tu mamá para aportar un poquito de algo positivo en esto, ¿no? Eso te ha dicho, ¿no? Pero, ¿cómo te haces para labrar tu propia personalidad política con el peso que representa a tu padre? Como tu padre, que es una gente maravillosa a la que quiero enormemente y respeto mucho, desde el punto de vista profesional, ético, cultural, de instrucción, pero también político, pesa mucho, no porque era obeso, ya bajó, ha vuelto a coger una librita, sino pero pesa, pesa en el escenario político de nuestro país. ¿Cómo logras sortear eso para tener tu propio rol y camino en la política? Eres muy joven. Mira, ha sido un camino muy bonito, pero empezó hace muchos años. Yo creo que como todo el que viene de familia politizada, de una u otra forma, uno siempre está vinculado a la actividad política. Mi viejo empezó a aspirar en el 92, senador de la República, y yo nací en el 91. Es decir, que habían años en los que la única posibilidad que yo tenía de compartir con él era si lo acompañaba Yéndote acerca eso, wow. En la campaña. Entonces, amaneciendo en carretera, visitando compañeros. Yo me crié en eso, y por eso creo que se impregnó en mí esa vocación social, esa decisión de no estar al margen, ese sentimiento de estar involucrado, de tratar de que las necesidades de la comunidad se les busque una solución. Y realmente cuando anuncié mis aspiraciones, luego de un periplo, de muchas visitas, de escuchar a mucha gente, de solicitar muchas opiniones, me di cuenta de dos cosas. Que había muchas personas que tenían expectativas muy altas para mi carrera, y habían personas que tenían expectativas muy bajas. Las dos por la misma razón, por de quién era hijo. Pero yo lo único que le pido a la gente es que si me va a juzgar, que me juzgue por mis ideas, por mis preceptos, por mis intenciones, por lo que quiero hacer, y no necesariamente por el nombre del cual me enorgullezco, pero al cual quisiera seguir agregándole valor. Así es. Adelante. Tú eres parte de una generación que está llamada a ser parte de la renovación, que necesita toda institución, no hablo solamente de partidos, sucede hasta en las empresas, sucede en las familias. Sucede en las familias. ¿Cuál sientes tú que es el principal escollo para ustedes los jóvenes, en esa transición? ¿Qué les corresponde hacer dentro del PLD, un partido que pudiéramos decir ha estado muy golpeado en los últimos años? Mira, la gracia de Dios que hemos tenido los jóvenes que estamos incursionando ahora en política en el Partido de la Liberación Dominicana, es que en este momento el partido está pasando una reestructuración, una revitalización, si se quiere. El partido ahora mismo ha renovado todas sus direcciones y demandos medios a nivel municipal y provincial en todo el territorio nacional. Muchísimos jóvenes que se están haciendo espacios, y yo creo que dentro de ese marco nosotros hemos tenido la oportunidad de luchar por nuestros espacios. Obviamente el camino no ha sido fácil, no es perfecto. Tú no puedes pedirle a nadie que ha dedicado su vida al activismo político, que se haga a un lado. En política los espacios no se ceden, los espacios deben ser ganados a base de sangre, sudor y lágrimas, como diría Winston Churchill. Para nosotros, yo creo que el principal reto, más que porque lo pone otra gente, es ser una nueva generación de políticos para generar nuevas políticas públicas, con una visión más integral de solucionar los problemas básicos que tiene la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que controlar el arte de poder tener conversaciones, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Del disenso nace los grandes consensos que pueden hacer las transformaciones que necesita una sociedad. Por eso uno de las razones por las cuales yo estoy en política es para construir y no para destruir. Cuando encuentro a una persona que no piensa igual que yo en esta época tan polarizada, lo que hace eso es que me llama la atención, me hace querer entender de dónde viene, para tratar de construir una solución que sea construida en base a lo que esa persona aporte y también a lo que yo aporto. A veces creo que por las redes sociales, por esta pelea constante que tienen algunas páginas de algunas personas por nuestra atención, uno se enfoca solamente en lo que cree y a veces caemos víctima de esos sesgos de confirmación que en vez de ayudarnos a lograr el mundo que queremos, lo que hace es que nos aleja del mismo porque nos pone de frente contra las personas que piensan diferente. Entonces, como generación, creo que el principal resto es eso, entender que todos queremos lo mejor para República Dominicana y que la forma de lograrlo es trabajando juntos. Brillante. Algo más, Charlie. Hablaste de tus propuestas que has ido a escuchar a la gente en la circuncrición número uno. Al menos tres de las principales propuestas que tienes como candidato a diputado de llegar a la corul. Ya sabemos el rol del legislador y del diputado, fiscalizar, legislar, representar. Eso, ¿cómo lo cumples? ¿Cómo se lo vendes a tus electores en la circuncrición uno? Mira, primero les digo a la gente que quisiera ser un representante bastante cercano, que quisiera que se sientan parte de mi gestión, que quisieran que siempre estén pendientes a lo que estoy haciendo, porque una buena representación necesita de representados interesados y que se mantengan vinculados y sobre todo siempre exigiendo que el congresista, que el diputado cumpla con su labor. Pero también quisiera, en aras de mejorar quizá la reputación de la Cámara de Diputados, una de las propuestas que venimos elevando es una de modificación al reglamento, que lo que busca es hacer que las sesiones de las comisiones también sean grabadas, no necesariamente las que tengan alguna situación de seguridad nacional, quizá no deben ser grabadas y transmitidas en vivo, pero la mayoría de las comisiones son el lugar en el cual se hace el trabajo legislativo, esa carpintería legislativa. Uno puede darse cuenta qué legislador está trabajando, cuál no está asistiendo, qué posiciones se está asumiendo. Yo creo que serviría mucho para que la población se dé cuenta de todo el trabajo que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, que es un organismo que está lleno de gente buena, pero que a veces solamente lo malo se hace noticia. Pero en cuanto a propuesta legislativa, nosotros estamos promoviendo una iniciativa de ley que busca modificar la oferta de exportación de la República Dominicana. Yo digo que ya no podemos seguir diciendo, el mundo entero consume lo que nosotros producimos. Nosotros somos principales exportadores de rubros agrícolas. No, no, no. Llegó el momento de empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. A raíz de una alianza tripartista entre la academia, las universidades públicas y privadas también, el empresariado y el sector público. Yo quisiera que empecemos esa investigación para decir qué está consumiendo China, qué está consumiendo la India, qué se está consumiendo en Latinoamérica y empezar a producirlo aquí en República Dominicana para que más de 60% de jóvenes que solamente ven una oportunidad de crecimiento socioeconómico dejando el país, empiecen a ver oportunidades de crecimiento en República Dominicana con empleos de calidad que les permitan desarrollarse y así avanzar, mantener su familia y convertirse en seres humanos de bien. Tenemos que darle oportunidades también. Yo creo que hay una demanda muy alta en el mundo, por ejemplo, de programadores. Y si nosotros empezamos a producir ese recurso humano, a darle valor, agregarle valor y permitirles que ganen en dólares pero gasten en pesos, empezamos a mejorar su calidad de vida. Así también estamos proponiendo una ley que venga regular de manera profunda la venta de BAPES y la comercialización de los BAPES en República Dominicana. Yo digo que si no le ponemos ojo a este asunto, que según ADAT, la Asociación Dominicana Antitabaquismo, los principales adictos a los BAPES son jóvenes de 12 a 20 años. Es decir, están en etapa de formación. Y yo no creo en un estado paternalista necesariamente, pero nuestros niños sí tenemos que protegerlos. Y creo que el mundo entero se están tomando medidas en esta dirección, regulando los puntos de venta, regulando la manera en que se hace publicidad, regulando las importaciones. Entonces, si no le ponemos ojo a esta situación, yo creo que la siguiente pandemia será una de déficit de atención, una de trastornos psicológicos, porque esto se usa como moletilla a veces hasta para la ansiedad. Sí, para la ansiedad y la depresión, es correcto. Yo acabo de sacar, bueno, el viernes saqué el capítulo de mi podcast con una neumóloga justamente con ese tema. Y es así. Ella hablaba, tal como tú lo mencionabas, de que cada vez son más jóvenes los consumidores de BAPES, y que incluso, bueno, hay BAPES que vienen con sabores, señores, con sabores a fruta, para que los niños comiesen. Es increíble, con sabor a fruta, que vienen con forma de USB. Los padres no se dan cuenta porque no tienen un olor fuerte como el cigarrillo. Pero la doctora dice que esos muchachos son candidatos a padecer, si no toda su vida, algunos a morir de lo que le llaman EPOC, que es la enfermedad pulmonar o obstrusiva crónica. Y es terrible, es terrible porque la mayoría de los pacientes, ella me dice, cuando me llegan esos pacientes jóvenes, yo le digo al papá, no me lo traigas a mí, llévatelo a un psicólogo. Porque si él a esa edad está usando un cigarrillo electrónico, un BAPES, es porque tiene ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno psicológico y lo drena por ahí. Así es, sin darse cuenta del daño que se está haciendo. Entonces tenemos que regularlo, tenemos que ser más serios con este asunto. También quisiéramos ser parte de la bancada del PLD que apruebe el proyecto de ley que sometió Abel Martínez, que elimine el anticipo. El anticipo ya es una realidad de otros tiempos. En esta época no podemos, como empresarios, como pequeños empresarios, hacerle ese préstamo sin intereses y sin habernos ganado el dinero al Estado. Definitivamente que ya esa medida no va acorde a la realidad dominicana, donde lo que han crecido por las condiciones económicas son los empleos informales. Definitivamente nosotros tenemos que hacer más para tratar de ayudar a aquellos que andan haciendo camino propio a que puedan llegar a un norte mucho más agradable, mucho más amigable. Yo creo que en ese aspecto, porque tú sabes, Roberto, que uno puede tener muchas iniciativas, pero uno solo es uno de 190. Entonces yo creo que Dios mediante, si promovemos estas iniciativas, lo hacemos con esfuerzo, con tesón y tratando de construir un consenso con nuestros compañeros, lograremos mejorar la calidad de vida de los habitantes de la circunscripción número uno y, sobre todo, quizás también de los de todo el país.